Bueno, pues mi objetivo está claro. Mi objetivo es sacar de ahí tomates que se puedan vender en el mercado. Tomates competitivos, ¿no? ¿Qué mal suena? Tomates competitivos. Vale. ¿Cuál es el método? Fácil. Método invernadero. Yo le pongo un plástico por encima, así garantizo que tengan la misma temperatura. Instalo un sistema de riego por goteo para que tengan la misma cantidad de agua. Y cuando le tenga que echar fertilizante, pues tengo cuidado de darle la misma dosificación. ¿Cuál es el resultado? Pues al final de curso, yo recojo mi cosecha y tengo una preciosa caja de 25 tomates, del mismo color, del mismo calibre, del mismo tamaño. Y si hay algún tomate que no cumple con el estándar, pues ya sabéis cómo es el mercado. Hay que quitarlo de en medio. ¿Vale? Primer modelo. Os dejo que extrapoléis con la realidad vosotros. Frente a eso tenemos los docentes que crean un jardín. Bien. Yo docente, con mis 25 semillas, me fijo un poco mejor. Y me doy cuenta que no son tomate, porque es que en realidad no son iguales. Son diferentes. Mis semillas son flores. Tengo flores. Y eso hace que cambie el objetivo. ¿Vale? Mi objetivo es que florezcan. Mi objetivo es sacar lo mejor de cada una de esas semillas. ¿Cuál es el método? El método invernadero ya no sirve. Ya sabéis, hay algunas flores que necesitan más calor. Otras, pues esas hay que ponerlas en un sitio donde le dé mucho sol. Otras son más de interior. Hay algunas flores que necesitan mucha agua. Otras, como le echemos mucha agua, las estropeamos. Los que tenéis jardín, ya sabéis que hay algunas flores a las que le tenemos que poner un poquito de música. Hay que tocarle las palmas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues el resultado es un jardín. Y un jardín no es más que la combinación de elementos diversos de una manera armónica. ¿Vale? Como veis, la propia metáfora es una toma de partido en sí misma con respecto a un modelo de profesionalidad. Stenhouse es más partidario de una racionalidad práctica, una racionalidad, ya acudiendo a los términos de su teoría, una racionalidad reflexiva o crítica frente a un docente más técnico. Nosotros en el CED de Málaga también tomamos partido. Y, bueno, pues, viendo lo bonita que es esta metáfora, no nos queda más remedio que coincidir con Stenhouse. Bien, partimos de aquí. Y esto que yo os he contado es una idea. Es una idea muy bonita, pero no deja de ser una idea que hay que llevarla, en vuestro caso, tenemos que llevarla al aula, ¿no? ¿Cómo hacemos para llevar esto, para aterrizar esta idea, para llevar esto al aula? Bueno, pues, hemos creado una serie de principios, unos principios de acción, unos principios de intervención, que lo aplicamos a todos. Lo aplicamos desde el diseño de actividades hasta la relación con nuestros centros. Son nuestros principios pedagógicos y son un referente para todo lo que hacemos en el CED. Los principios pedagógicos, seguro que ya lo habéis visto porque están en redes sociales. Es un trabajo que hicimos hace dos años. Lo tenemos en la página web. Este es el dosier que ha llegado a vuestro centro, ¿vale? Si le podéis echar un vistazo. Yo no voy a entrar en los principios pedagógicos. Lo que sí os voy a decir es que nos dimos cuenta que estos principios, que están muy bien, pero quedan algo genéricos cuando hablamos de ámbitos muy específicos, como la convivencia, la atención a la diversidad o las TIC. Nos quedan muy específicos. O sea, nos quedan muy genéricos y tenemos que hacerlo más específicos. Ese es el trabajo que tenemos este curso. Y de eso es de lo que va esta conferencia. De los principios pedagógicos aplicados a las TIC. Problemas que no los tenemos hechos. Estamos trabajando en esto. ¿De qué os voy a hablar entonces? Os voy a hablar de las ideas que queremos que sean el sustrato de estos principios. Y a continuación os voy a invitar a participar en la elaboración de estos principios. Porque pensamos que la mejor forma de llegar al aula es contar con vosotros y con vosotras. Bueno, pues empezamos con ideas. Como diría Stenhouse, esto es un proyecto totalmente inacabado. ¿Vale? Son ideas abiertas y sobre las que estamos debatiendo en el CED. Ideas de trabajo. Permitidme que para introducir la primera idea me aleje de educación. No de tecnología, pero sí de educación. Os voy a contar la historia de Timothy Prestero. Cuando era alumno del MIT, junto con sus colegas, creó un proyecto empresarial muy bonito. Una empresa que tenía como objetivo ayudar a las personas más desfavorecidas en aquellos problemas que ya se habían intentado solucionar de alguna manera con métodos tradicionales y que no habían encontrado solución. Ellos intentan aplicar todo ese diseño y toda esa tecnología que están aprendiendo en el MIT en un fin solidario. Y con ese objetivo empiezan a viajar. Empiezan a viajar sobre todo por países desfavorecidos, países en vía de desarrollo. Por África, por Asia, distintos continentes. Y se dan cuenta que hay problemas comunes. Uno de los que más les impacta es un problema que en realidad conocemos. Lo que pasa es que ya no tienen la atención mediática. Es el alto índice de muerte en neonatos, sobre todo en prematuros. Bebés que mueren en sus primeros días de vida porque les falta algo tan esencial como el calor. No tienen calorcito. Y hacen una fotografía en un hospital de Nepal. Y refleja bien el problema. Esta es la maternidad, este es el área de neonatos. Y esto es lo más parecido que tienen a una incubadora. Solución tradicional. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? ¿Qué podríamos hacer desde aquí? Podemos hacer una colecta. Podemos poner dinero y comprar una incubadora. Yo he visto algunas por Internet. No salen tampoco muy caras. Podríamos enviarla incluso. Esa es la solución tradicional. Esta solución ya se ha aplicado en ese contexto. Allí había incubadoras en ese hospital de Nepal. Pero no estaban en el área de maternidad. Qué locura. ¿Dónde podían estar las incubadoras? ¿Se os ocurre? Pues estaban aquí, en el tercero. Ahí estaban las incubadoras. Uf. Parece raro, pero pensarlo bien. Llega una incubadora a un sitio como este donde no hay nada. Es un aparato que va a estar funcionando 24 horas al día. Un aparato que puede aguantar un año, un año y medio conectado. Al cabo de ese tiempo se va a romper. Es lógico. Y va a haber que, posiblemente, cambiarle una pieza. Si tenemos que pedir una pieza para una incubadora, ahí, si no hay incubadora, tiendas de piezas de incubadora, de recambio, tampoco va a haber. Tenemos que pedirla, un poco como aquí, ¿no? ¿Dónde pedimos las piezas? Alemania, ¿no? Tenemos que pedir la pieza de la incubadora a Alemania. Vale. El problema es que, hasta ahí el problema, el mismo que tenemos aquí en España, ¿no? Pero el problema es que, cuando llega la pieza de la incubadora, tampoco hay un técnico que esté cualificado para poner esa pieza. Con lo cual, la pieza de Alemania tiene que venir con el alemán para que la ponga. Y eso ya sí que es un problema. Eso ya es inviable. Para un hospital como este, eso es inviable. Bien. Fijaros la asociación. La asociación de ideas que hace alguien que está trabajando en diseño, que está trabajando en tecnología. En esos hospitales ve esto. O sea, perdón, en esos países se encuentran muchos coches de este tipo. Claro, es que las carreteras en esos países en vía de desarrollo no son muy buenas. Tampoco es que haya muchos coches. Pero el que tiene coche tiene un coche robusto. Y no es un coche nuevo como el que tendríamos aquí. Es un coche de los que ya desechamos en Europa. Un coche de los años 90. Y de varias marcas. Este es el que más predomina, el Toyota. Toyota es por todos lados. Si se rompe el Toyota, no hay que pedir la pieza. Tienen allí recambios para Toyota. Y hay mecánicos de Toyota. ¿Lo veis? Pues se le ocurrió. Al final, ¿una incubadora qué es? Una incubadora es una caja que te tiene que proporcionar calor. Y eso te lo pueden dar los faros del Toyota. Que tiene que garantizar la circulación del aire. Y eso te lo puede dar el radiador del Toyota. Que tiene que estar enchufada a pesar, o alimentada, a pesar de los cortes de luz que pueda haber en el hospital. Y eso te lo puede dar la batería del Toyota. Pues se le ocurrió algo tan genial como hacer una incubadora con las piezas de un Toyota. Así, cuando se rompe la incubadora, pues el mecánico del Toyota la puede reparar. Bien. Moraleja de esta historia. La moraleja que yo encuentro en esta historia. Si tú quieres transformar tu realidad, es necesario que la conozcas. Tienes que conocer bien la realidad. Nosotros quizás hubiéramos hecho la colecta, ¿no? Ellos estaban sobre el terreno y vieron los Toyotas. Hay que conocer la realidad. Además de conocerla, tienes que querer transformarla. Tienes que tener ese plus de implicación personal. Y además tienes que saber cómo transformarla. Yo creo que la palabra creativa define bien la idea de los Toyotas. Estos tres elementos... Vamos a volver a educación, que nos hemos ido totalmente. Estos tres elementos están muy presentes en la pedagogía de Paulo Freire. Paulo Freire, esta cita, refleja una de sus ideas creativas. Paulo Freire es una persona que se dedicó a la alfabetización de adultos, trabajó en adultos, en contextos muy deprimidos de Brasil. Y él estaba convencido de que la alfabetización tenía que superar ese carácter instrumental que ha tenido tradicionalmente. Que tenía que ir hacia el conocimiento del alfabetizado de su realidad, el conocimiento y la comprensión crítica de su mundo. Porque ese era el primer paso para transformarlo, para la transformación. Estamos hablando de lugares como este, trabajaba en sitios como este, la favela Rosinha de Brasil. ¿Cómo promovía el conocimiento? Bueno, pues a través del diálogo sincero. Nosotros lo usamos hoy en las comunidades de aprendizaje. El aprendizaje dialógico viene de aquí, de Paulo Freire. Él planteaba la necesidad de hablar con la gente que vivía aquí en una jerga que era propia de la favela y que fuera de la favela pues no se hablaba. Planteaba la necesidad de prestar atención y escuchar con el fin de, no de contestar, como hacemos muchas veces en la escuela, sino de comprender. Y para eso, él decía que era necesario que los profesionales estuvieran comprometidos. Modelo jardín. Profesionales dispuestos a mancharse. Él decía que había que ensuciarse las manos de vida y hacía un juego de palabras porque la mayor parte de sus alumnados tenía las manos manchadas de sangre por su pasado. Criminal. Así hasta parece bonita la favela, ¿verdad? Pero no nos dejemos engañados. Voy a llevar dentro. Los vamos a meter dentro de la favela. Fijaros, esta foto ya es otra cosa. Esta foto cuenta una historia y además una foto buena. Tiene un premio de Médicos sin Fronteras. Quizás podemos caer en la tentación de pensar que esto está muy lejos. Brasil. La pedagogía de Paulo Freire. Otro contexto. No tiene nada que ver con Europa. Esto ya no pasa aquí. Lo tenemos superado. Esto en Málaga no pasa. O sí. Fijaos bien en la foto. Los que sois de Málaga. Miradla bien. ¿Qué veis? Decidme, los de Málaga lo tenéis que haber visto ya. La papelera. Esa papelera forma parte del mobiliario urbano de Málaga. ¿Ha viajado a Brasil? No. Esta foto no es de la favela. Esta foto es de uno de nuestros barrios. Esta foto es de un barrio de Málaga, de La Palmilla. Esta realidad la tenemos. Y yo creo que esto demuestra que la pedagogía de la liberación que propone Pablo Freire sigue teniendo sentido y sigue estando vigente. Esa pedagogía tiene como tres grandes esferas. La primera de ellas es la esfera del conocimiento de la realidad de la que ya hemos hablado un poco a través de la historia. La segunda esfera es la educación, el poder transformador que tiene la educación. Y la tercera esfera es el conocimiento de las posibilidades de desarrollo personal y social que le brinda la educación a estas personas. Esas son las tres esferas. Esta es una síntesis de la pedagogía de la liberación de Pablo Freire. Pero no es la mejor síntesis que yo he escuchado. Un compañero que trabaja en ese barrio que tiene su centro abierto durante once meses al año y doce horas al día director de uno de los centros de ahí me dijo lo siguiente Enrique mi trabajo es impedir que mis niños y que mis niñas acepten el futuro de mierda que este barrio les tiene reservado. Me dijo eso. Para mí esta es la mejor síntesis de la pedagogía de la liberación. Me dijiste más. Me dijiste más. Me dijiste y para conseguirlo necesito a la familia. Y si las familias no van al cole ¿te acuerdas de esta conversación? ¿Te acuerdas? Muy buena memoria, ¿eh? Y si las familias no van al cole voy a ir yo a buscarla a su casa y me voy a colar por la ventana por su ventana favorita que es el plasma que tienen en el salón y yo pensé pensé que estaba loco porque se quería colar con un programa de 45 minutos sobre educación y nosotros en el C hacemos programas de dos minutos y medio así y la gente no los ve y yo le dije 45 minutos ¿y qué me dijiste? te tengo descolocado cuando el papa y la mama cuando el papa vean a su niño en el plasma se van a trabar los 45 minutos se lo tragan se lo tragan esto es pedagogía de la liberación y tecnología educativa dándose la mano presento el proyecto de Miquel Ángel en el C Manuel Alto estamos realizando un proyecto que se llama School for Café donde tratamos de empoderar a niños de un colegio de Palma Palmilla zona de compensatoria para que intenten por una vez considerarse importantes en un canal educativo en Youtube trabajando con diferentes personalidades y diferentes realidades haciéndole preguntas y luego viéndose con sus familias en el propio canal educativo el School for Café lleva 18 programas y la idea es hacer uno cada martes donde puedan ver y puedan preguntar las dudas que sobre un currículum mandada por las personalidades que se llaman de los tres pilares se basa el programa uno es la formación otro es el ver a los padres y otro es el llevarlo a la comunidad educativa estamos obteniendo unos resultados bastante interesantes dado que lo principal que era que las familias dejen de ver Netflix o HBO ahora ven el canal School for Café con sus hijos lo cual es muy importante La verdad es que me ha sorprendido bastante porque me parece una idea bastante innovadora primero por la participación de los propios alumnos con preguntas e inquietudes que tienen ellos y yo he intentado contestar de la mejor manera y segundo porque tiene una labor pienso que divulgativa bastante importante y eso a mí es algo que como profesional de la sanidad me interesa y mucho los niños evidentemente han manifestado ese interés y a mí me ha sorprendido sobre todo poder expresarle lo que mi profesión representa o significa para el día de mañana si alguno de ellos quiere también volver a hacerlo es más importante que nada el poder contactar con ellos de forma directa y abierta con preguntas sorpresas yo no tenía ningún guión de qué me iban a preguntar sino simplemente lo que a ellos les inquieta ni que les puede preocupar lo de School for Café aprendo cosas y también la gente que me ven o nos ven aprenden cosas sobre nosotros y me ha gustado mucho y al estar con mis compañeros me he divertido mucho las personas que vienen aquí sé lo que trabajan y así no aprendo a los trabajos que ellos hacen en el School for Yo siento felicidad aprendiendo cosas de la gente y que la gente también aprenda de mí y también ver gente que nunca hubiese visto gracias al director bueno la idea sobre la que queremos trabajar tomando una palabra de la teoría de Pablo Freire es la concientización y en este congreso vais a poder ver un poco un poco más de esta idea si os ha gustado pues a través de la mesa redonda donde va a estar Miguel Ángel y del taller hemos liado nuestra decana desde aquí se lo agradezco para hacerle una entrevista a un School for en directo que lo podéis ver en los talleres que vamos a tener en el Rayo Verde la segunda idea sobre la que os quiero hablar es la neurodidáctica y para introducir esta idea voy a retomar la granja y el jardín os voy a hablar de una experiencia personal vamos a llevar esto al aula vamos a hacerlo aterrizar os voy a hablar de algo que me pasó a mí para ejemplificar la granja cuando era profe de educación física era maestro de educación física ya sabéis que los de educación física en primaria vamos por las clases recogiendo grupos para llevarlo al patio y uno de esos días me encuentro a una de mis compañeras que daba clase de matemática me la encuentro una sonrisa amplia tengo que decir que es una persona que sonreía poco habitualmente con lo cual eso me extrañó me chocó un poco verla sonreír yo pensé digo no sé él mismo la ha tocado la lotería se ha librado de tribunas de oposiciones alguna cosa de estas y entonces me salió me salió de dentro como preguntarle ¿qué te pasa? y me dijo Enrique he dado una clase perfecta y me quiso explicar quiso profundizar mira estaba especialmente inspirada en la explicación me salió especialmente bien pero es que luego los ejercicios eran aplicación pura del conocimiento y ya cuando me han preguntado las dudas estaba lúcida en la respuesta he dado una clase perfecta enhorabuena la verdad que a mí eso te alegra te sientes bien que alguien con su trabajo pues esté satisfecha y quiso profundizar ojalá hubiera puesto una cámara porque esa clase ha sido la mejor clase que yo he dado en mi vida ya os podéis imaginar a los niños y a las niñas pendientes de la conversación ¿no? ahí y ella que se da cuenta me coge un poco así del brazo y tira para abajo un tiróncillo para abajo para ponerme a la altura de su oreja y me dice no sé si se habrán enterado de algo pero la clase ha sido perfecta para mí esa frase representa la granja yo a mis tomates se lo doy todo todo si no crecen si no crecen bien por mí no ha sido para mí eso es una clase granja os voy a hablar de la otra de la clase jardín y os voy a hablar de un profe también de matemática que es difícil innovar en matemática os voy a hablar de un profe de matemática que se preocupa justo por lo que no le preocupaba a esta compañera se preocupa por ver si sus alumnos y sus alumnas se enteran se enteran de algo y en matemática a veces no se enteran identifica un contenido la geometría y se da cuenta que en geometría hay veces que no se enteran los niños y las niñas entonces decide introducir la realidad aumentada para mejorar la comprensión y al mismo tiempo para despertar la curiosidad de su alumnado con respecto a las matemáticas con respecto a la geometría para mí esto de la granja y del jardín esto va de donde ponemos el foco el foco donde está el foco está en mí como docente está en la asignatura está en los contenidos o el foco está en las semillas ¿dónde está el foco? para mí este profe lo tiene claro pone el foco en sus alumnos y en sus alumnas os voy a presentar su proyecto El proyecto Neotrie Neotrie VR es un programa de geometría en 3D utilizando realidad virtual eso permite interactuar con los objetos y poder hacer construcciones con nuestras propias manos y permite investigar sobre todo objetos relacionados con la geometría en el espacio con estos mandos y estas gafas pues el alumno se mete en un entorno totalmente inmersivo e interactúa con los objetos y con sus propias creaciones es distinto a otras herramientas que solamente son inmersivas pero no interactúan es un poquito complicado al principio pero después ya se va aprendiendo le coge su truco y al final te divierte mientras que un compañero va probando y midiendo las formas dentro de lo que serían las gafas otro las va apuntando así de una forma todos colaboran para hacer figuras y cosas pues más geométricas y aprender mejor las cosas por ejemplo en vez de hacerlo en una simple hoja de papel puedo hacerlo más complejo y más divertido también una otra forma diferente para hacer las cosas este programa Neo3VR está desarrollado por Virtual Door que es en la que colabora la Universidad de Almería y son los que nos han cedido el software de Geometria 3D y también es un programa que está en la comunidad europea Cientics bueno si queréis profundizar en esta experiencia José Manuel es el profe del vídeo va a estar con nosotros también en la mesa redonda que vamos a tener el próximo jueves y además con los cacharros ya ¿verdad? en el taller que vamos a realizar en el rayo verde vamos a ver la pedagogía que hay detrás de esta experiencia nosotros pensamos que la neurodidáctica la tenemos que abordar desde tres pilares fundamentales el primero de ellos es la curiosidad